Os puedo dar, aunque no estéis sentados, ¿no? Luego lo repito otra vez. ¿Estáis listos? Sí. Bienvenidos a la Academia de Cine y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Como sabéis, el motivo de este encuentro es anunciar el nombre de la persona en quien, por decisión de la Junta Directiva, ha recaído nuestro Goya de Honor 2025 y que lo recogerá en la Gala de los Goya que celebraremos el próximo 8 de febrero en Granada. En los 38 años de existencia de los Goya, 30 hombres y 8 mujeres han sido distinguidos con este reconocimiento. Una mujer de cine será la novena en recibir el Goya de Honor, aunque debo recordar que en los últimos 10 años han obtenido este premio 5 mujeres y 5 hombres. El Goya de Honor de 2025 ha recaído en una actriz. Una actriz muy querida en el mundo del cine, respetada por sus compañeros y reconocida por el público y la crítica desde sus comienzos. Una gran compañera que este año cumple nada menos que 38 años de profesión cinematográfica, los mismos que han pasado de los Goya, y que ha compatibilizado con sus extraordinarios trabajos en la escena y con populares personajes en series de televisión esta actividad cinematográfica tan intensa. Una actriz completa, seria, responsable, competente, entregada, cercana y que sabe otorgar a todos sus trabajos verdad, sinceridad y profundidad. Nuestra premiada de hoy ha trabajado en películas de Fernando Fernández Gómez, Pilar Miró, Vigas Luna, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Manolo Uribe, Fernando Colomo, Pedro Almodóvar, Manolo Gómez Pereira o Patricia Ferreira y tantos y tantos y tantos otros compañeros. En el campo internacional la han dirigido respetados nombres como Brad Anderson, Luis Puenzo, Alfonso Arau, Adolfo Aristarain, Mateo Rovere, Silvio Muchino o Juan José Campanella. Algún dato más, por si todavía no habéis adivinado de quién estamos hablando. No tiene un Goya, pero sí ha estado nominada. Tiene la concha de plata del Festival de San Sebastián y muchos otros premios más. Como pasó con Antonio Banderas, Goya de Honor a los 55 años y el profesional más joven en recibir este premio hasta ahora, tal vez ella en el futuro ganará otro Goya después de haber recogido este Goya de Honor porque ella tiene toda una carrera por delante y está en su mejor momento profesional. Esperamos de ella muchas nuevas y grandes interpretaciones. Y a la mujer que reconocemos con el Goya de Honor 2025, cuando aún era muy joven, fue la primera presidenta de esta Academia de Cine y se entregó en cuerpo y alma para llevar adelante esta institución con resultados brillantes y extraordinarios. Un ejemplo para los que hemos venido después y después de ella hemos tenido también otras cinco presidentas. Aunque pueda parecerlo, yo no soy su representante, pero la quiero y la admiro mucho y tengo muchos datos al respecto. Con todos vosotros, el Goya de Honor 2025, la estupenda actriz y compañera Aitana Sánchez Gijón. Gracias. 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 Bueno, estoy, como podréis imaginar, aturdida, en shock, emocionada, feliz y muy revuelta desde que conocí la noticia por boca de nuestro presidente Fernando Méndez Leite hace dos semanas, intentando guardar el secreto a toda costa, incluso a mis seres queridos, y sin pegar ojo desde entonces. Gracias. 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 Gracias, Fernando. Gracias a la Junta Directiva de la Academia. Gracias a todos y cada uno de los miembros de la Academia Chusa. Todos. todos. Porque esta que fue mi casa durante dos años, que es la casa de todos, obviamente, todos los que nos dedicamos a esto, pero durante dos años tuve el enorme honor de estar al frente, pues me resulta especialmente emocionante, ¿no? Tantos años después, estar aquí recibiendo este reconocimiento que me supera, sinceramente me supera. Tengo que decir que cuando Fernando me dio la noticia por teléfono, que yo estaba a una hora de irme a Guadalajara a hacer un bolo de la madre, porque estoy de gira todos los fines de semana, pues yo me iba a echar una siestecita para llegar fresca a la función y evidentemente llegué hecha un desastre porque me dio un ataque de nervios prácticamente. Y lo que hice fue echarle una bronca a Fernando, que creo que duró, de la conversación que tuvimos, pues si fueron diez minutos, cinco fueron de bronca, seguro. Porque no entendía, siendo todavía relativamente joven, no es que me considere una jovencita, pero en fin, que este premio siempre he considerado que debía recibirlo personas con una trayectoria más larga o con una vida más ya, no sé. En un momento de la vida posterior, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que tomaran esta decisión, sinceramente, y se lo discutí mucho. Pero luego llegó un momento que me dijo, ¿me lo vas a rechazar como no sé quién? Y entonces ya me quedé callada y le dije, no, no, Fernando, no lo voy a rechazar, porque además me estoy dando cuenta de que si te digo que no ahora, porque considero que no me lo merezco lo suficiente, el día que a lo mejor piense que ya he empezado a hacer méritos a partir de los 70 y tal, y es que igual ya en ese momento no me lo dais. O sea que va a tener que ser ahora, porque vosotros habéis decidido que sea ahora. Así que, pues eso, estoy abrumada y agradecidísima y muy feliz. Si queréis hacer alguna pregunta, aquí estoy. O alguna crítica o decir, porque tú no estamos de acuerdo, en fin, podéis decir lo que queráis. ¿Qué tal, Gitanas? Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, te conviertes junto con Banderas en la persona más joven en recibir el premio. No sé, más allá de lo que has contado ahora, si eso también supone un espaldarazo también para lo que viene hacia adelante ahora en tu carrera. Y bueno, eso que sientes también al ser la persona más joven en recibir este reconocimiento. Pues claro que es un espaldarazo, ya lo creo. Es una inyección de vida y de amor, sobre todo de amor. Sentirme querida por mis compañeros, por mis compañeras. Sentirme, no sé, pues que formo parte de esta familia del cine y que hay compañeros que valoran, que llevo aquí toda la vida realmente, porque Fernando lo ha dicho, son 38 años de carrera cinematográfica, pero realmente son 40 desde que empecé a dedicarme profesionalmente y 45 desde que empecé a, siendo una niña, a participar en programas de televisión, en giras de teatro, con la barraca. O sea que es que he nacido casi siendo actriz. Entonces, pues sentir que esa trayectoria de vida es reconocida y vista por mis compañeros de una manera tan generosa es algo que me emociona profundamente porque yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo hacemos por muchos motivos, pero uno fundamental es porque necesitamos ser amados. Hay algo como de necesitar amor. Y esto es una prueba de amor, vamos, máxima. Y claro que es un estímulo, es un estímulo para seguir adelante porque realmente me siento en un momento como en plenitud de facultades. Siento que toda la vida vivida, toda la experiencia acumulada me han dado un bagaje, que conozco mejor mis herramientas, que soy más consciente de mis recursos, de lo que puedo o lo que no puedo hacer. Estoy también más en paz con mis limitaciones y me doy más derecho a jugar y a, no sé, quizás arriesgarme más. Estoy en un momento estupendo. Me siento muy bien como profesional, como actriz y esto es un estímulo enorme, por supuesto. Hola, Aitana. Hola, muy buenas, Aitana. Felicidades por ese merecido premio. Más que un Goya de honor, es un honor tener ese Goya. Tú que has estado también, como sabemos, presidenta de esta academia, cuando teníais que tomar decisiones y hablar de los profesionales, siempre a uno le cuesta decidir a uno por qué sí y a otro por qué no. En este caso ya nos has dado los argumentos que te dio Fernando, que son muy interesantes y muy importantes, pero estás diciendo que estás en un momento muy especial. ¿Cómo eres, Aitana, hace 25 años pensando que su carrera, esos 25 años que tú fuiste presidenta, ibas a tener toda esta repercusión y seguir funcionando como sigues funcionando tanto en las series como en el cine? Echando la vista atrás, porque cuando te dan un premio de estos, te tienes que acordar de mucha gente, gente que te ha ayudado hasta llegar aquí y me imagino que habrá nombres en tu cabeza que en este momento tendrás para tu discurso y para los agradecimientos y que forman parte de la Aitana que ahora eres completa en este momento. Por supuesto. De hecho, cuando me voy a la cama, cada noche escribo una parte del discurso. Luego me levanto por la mañana y como no lo he apuntado, pues ya se me ha olvidado. Pero estoy como recurrentemente haciendo como un repaso de toda mi vida y de toda mi carrera y haciendo balance también y emocionándome mucho también recordando a todas estas personas con las que he crecido y he aprendido tanto y que han sido fundamentales para que hoy esté recibiendo este premio aquí. No voy a mencionar a nadie ahora en concreto porque creo que no me dejaría fuera tanta gente que no creo que sea el momento, pero evidentemente que desde niña he tenido el privilegio de rodar tanto con compañeros y compañeras, actrices, actores de distintas generaciones. He bebido de las fuentes de los actores que venían de otras épocas y de otra España y luego me he incorporado con otros jóvenes y esta cosa transgeneracional ha sido muy importante en mi carrera y los maestros que he tenido, las maestras, sí que me voy a acordar de Alicia Hermida, mi maestra de teatro y de Óscar Vidal. Cuando era una niña empecé a dar clases de teatro en la Escuela María Galleta y él fue mi primer profesor de teatro y ahí tuve una epifanía y dije yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Y bueno, y tanta, tanta gente, sí, por supuesto. Hola Aitana, las primeras felicidades también. Fernando ha recordado muy bien que tú has sido presidente de la Academia. Quería saber cuánto ha cambiado la Academia porque cuando fuiste presidente de la Academia estaban todavía en un piso, lo recuerdo porque yo era becario de la revista de la Academia y tú eres la presidenta, por eso me acuerdo muy bien del piso y todo como ha cambiado hasta aquí el palacete, o sea, el recorrido es largo y tú lo has vivido. Sí, eso fue fantástico porque es verdad que estábamos en un piso aquí a la vuelta y se apilaba todo el material, todas las donaciones que se hacían a la Academia de archivos y tal, ya no había sitio donde guardar las cosas y estaban apiladas por los pasillos. Y una de las grandes batallas que no consiguió José Luis Borau y que me pasó como el testigo y además fue un apoyo fundamental también José Luis para mí en esos dos años y Teddy Villalba y Gerardo Herrero y todos los que formaban esa junta directiva en ese momento y uno de los objetivos principales de mi legislatura fue conseguir que Patrimonio nos cediera un lugar adecuado y a la altura de las necesidades de una academia como la nuestra que estaba ya creciendo más de lo que podía abarcar en ese momento. Y sí, gracias a esas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Cultura y con el presidente del gobierno, que era José María Aznar en ese momento, pues Patrimonio nos concedió este palacete donde estamos ahora y luego yo no viví la remodelación ni la inauguración como presidenta, pero bueno, esa primera piedrecita la pusimos en ese momento entre todos y fue un orgullo, o sea, una sensación de que habíamos conseguido algo importante para que la academia pudiera asentarse y celebrar todas las actividades, esta sala, por ejemplo, donde se hacen tantas proyecciones, en fin, fue un momento como yo creo como de crecimiento, de un paso adelante de la academia, no por mí, yo fui un eslabón más dentro de esa cadena, pero es lo que me tocó vivir y lo viví con mucha felicidad. Buenas, Eitana, enhorabuena. Yo quería hacerte dos preguntas, por un lado, si cuando eras joven te imaginabas llegar hasta aquí y por otro lado, ¿qué consejo le darías a los actores y a las actrices jóvenes que están empezando ahora? Cuando era joven no me imaginaba nada, solamente deseaba, deseaba ser actriz, deseaba eso como nada en el mundo, o sea, además era una certeza, que me salió bien, tuve la suerte de que me saliera bien porque podría no haber salido como a tantos compañeros o tantos actores jóvenes que no consiguen hacerse camino en esto, pero yo tuve esa suerte y no me imaginaba nada, o sea, no me he imaginado nunca nada de lo que me iba a pasar, sencillamente me lo he ido encontrando por el camino, también he podido hacer ciertas elecciones conscientes, lo que he intentado siempre es tomármelo con mucha seriedad, pero también sin perder de vista que es un juego, sin perder de vista a la niña interior que juega, que imagina, que se comunica con otros, que mira los ojos a los demás y que intenta sacar hacia afuera algo del alma humana a través de todos esos personajes, ¿qué le diría a los jóvenes? Les diría que se formen, yo realmente me he formado sobre todo trabajando porque he tenido esa fortuna de empezar muy joven a trabajar, pero también siempre que he podido me he formado, de niña desde luego, ya os he mencionado a mis dos maestros, a Óscar Vidal y a Alicia Hermida y luego una vez que empecé a trabajar, aunque también estudiaba filología hispánica y me costaba mucho ir a la facultad porque ya trabajaba mucho y lo tuve que dejar finalmente porque no daba abasto, pero sí que cada vez que tenía ocasión de hacer algún curso de entrenamiento actoral, pues lo hacía. Así que yo les aconsejaría eso que se formen porque ahora hay también a través de las redes y es como que oigo a mucha gente joven, yo quiero ser actor, pero no sé si lo confunden también con esto de ser famoso o de estar, no lo sé muy bien, o sea que esta es una vocación, es como un sacerdocio también, y es muy duro también dedicarse a esto y tiene que ser una vocación real, no puede ser algo epidérmico, algo por razones secundarias, tiene que ser porque necesitas contar historias, necesitas convertirte en otros, eso por encima de todo. Así que yo les aconsejaría que se formen sobre todo y que perseveren, que no pierdan la paciencia y que piensen que quizás muchos de ellos tendrán que vivir también de otras cosas porque a lo mejor no podrán dedicarse exclusivamente a esto porque somos muy pocos y yo me considero evidentemente una privilegiada porque formo parte de ese 7% de actores y actrices que pueden vivir exclusivamente de su profesión, así que les diría que también cuenten con que a lo mejor no van a poder vivir exclusivamente de esto, que se preparen también psicológicamente y emocionalmente para soportar el camino de incertidumbres, de decepciones, de frustraciones y de alegrías que puede depararles este camino. Estaba recordando ahora todas las cosas que has hecho y me gustaría también detenerme un poquito en ese paseo por las nubes que has dado en tu carrera internacional. No sé si has recibido muchos proyectos de fuera pero te han interesado más quedarte aquí en el teatro fundamentalmente, en las series, en el cine aquí de nuestro país, pero esa carrera internacional también es importante que forma parte de esta trayectoria, de este Goya que de forma muy especial te van a conceder. Háblanos un poquito de eso. Pues la verdad es que yo nunca he tenido una gran ambición que me parece fantástico tenerla, porque te hace perseguir tus objetivos. A mí hay cosas que me han sucedido un poco, no lo sé, de casualidad o por la perseverancia de otras personas. En este caso yo hice un paseo por las nubes porque se empeñó mi representante en ese momento, mi representante durante 35, 33 años, Alcira García Maroto que me dijo tienes que hacer esta prueba, están probando a mujeres latinas en todo el mundo para un personaje de mexicana en una película de Estados Unidos y qué pinto yo, o sea, con la cantidad de actrices mexicanas estupendas o que vivan en Hollywood que hay, ¿me van a venir a buscar a mí? Anda Alcira, por favor. No pierdes nada, haz la prueba. Y la hice y cogió el VHS porque en ese momento era VHS y se fue con él en mano a entregárselo a Alfonso Arau y gracias a eso me hicieron prueba presencial en Los Ángeles y una segunda prueba y además Fernando, en ese momento yo estaba rodando La Regenta y me fui a escondidas sin avisar a nadie hasta Los Ángeles cuatro días que tenía, ¿tú lo sabías? ¿A ti te lo dije al final? Vale, pues a Fernando se lo dije, menos mal que se lo ocultamos al productor, en efecto fue así. Era un fin de semana largo y me fui y volví en cuatro días y bueno, en fin. O sea, que fue por el empeño en este caso de Alcira y de repente pues me escogieron y tuve la fortuna de tener esta experiencia en Hollywood y luego una segunda película que rodé en Nueva York con Juan José Campanella pero cuando me decían en Hollywood que me llevaron a conocer a todas, ¿no? a todos los estudios, me sacaban 15 guiones y me decían ¿con quién quieres trabajar? Y yo les miraba y yo no me creía nada. Yo decía ¿cómo que con quién quiero trabajar? Hay una película con Harrison Ford y digo ah, pues sí, con Harrison, claro, quiero trabajar. O sea, ¿qué me estáis contando? Me parecía todo como una gran mentira divertidísima pero yo no me creía nada. Pero lo que sí que tenía muy claro es que yo iba a volver, no me iba a quedar allí, que iba a volver a casa, que tenía una compañía de teatro, Estrion, con la que íbamos a hacer La gata sobre el tejado de zinc caliente que mi compañía me estaba esperando y que yo me iba a embarcar en mi producción de teatro y eso hice. Y luego pensé bueno, si me tienen que salir cosas ya me saldrán pero lo cierto es que había que estar allí, había que currárselo allí. Hice un par de pruebas para algunas películas pero no me cogieron y no estuve allí, no me lo trabajé allí porque tampoco me brotaba, no me sentía en mi lugar. Me hubiera encantado hacer más cosas allí por supuesto y todavía si de repente surge la oportunidad yo feliz de irme para allá pero quedar me parecía como de una soledad muy difícil de soportar así que no, me volví para casa con mi compañía de teatro. Sí, hola. Estoy aquí arriba, perdón. Muy lejos. Lo primero, enhorabuena, felicidades por el huella de honor. Mencionabas antes, Aitana, las redes sociales, la posible influencia de actores que están empezando, actores y actrices de las redes sociales y quiero preguntarte si esa es para ti una de las principales amenazas de tu profesión, uno de los principales peligros. Nada más, gracias. Yo creo que es un peligro para ellos sobre todo. Yo tengo dos hijos jóvenes, muy jóvenes que también están expuestos a las redes sociales y he visto desde hace tiempo sin saber calcular muy bien cómo manejarlo como madre, tampoco en qué medida ponerle límite a eso. Y lo que sí que veo es a muchos compañeros jóvenes que arrancan en esto y que de repente reciben una atención precisamente por las redes que no sucedía. Cuando yo empecé en esto, eso a mis 16 años, que empecé antes que en cine, en televisión, haciendo segunda enseñanza de Pedro Masó, que ahí estábamos Javier Bardem, Maribel Verdú, Fernando Cayetana Guillén Cuero, muchos actores jóvenes que luego han tenido carreras estupendas, pues en ese momento no pasaba prácticamente nada. La repercusión mediática era ínfima y en mi caso fue gradualmente creciendo poco a poco y pude ir asimilándola y pude ir manejándola. Pero a mí lo que me preocupan son esas almitas de estos jóvenes que arrancan y de repente es como un tsunami que llega a sus vidas y me da mucha, me preocupa su salud mental y emocional realmente. Porque además con la voracidad y la rapidez de todo esto pueden ser también fenómenos que duren dos días, unos años y luego qué, ¿no? Y cuando te han subido tan arriba y te has creído que eres el rey del mundo y que te vas a comer el mundo y de repente pum, el foco inmediatamente pasa a otro lado, pues eso es muy difícil de gestionar. Así que más que una amenaza para la profesión, creo que es una amenaza para los seres humanos que se ven arrastrados por estos tsunamis mediáticos. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Pues muchísimas gracias. Voy a ver si asimilo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.